este es mi primer directo que hago bueno el primero y el primero el primer imagínense como debo estar nervioso bueno esto lo voy a ir hasta aquí lo voy a ir hasta aquí la persona que lo está viendo no Emilia se pegó Connie 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 not Connie Connie conéctate Connie conéctate Connie conéctate Connie está bien Constanza Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera Hostia Ay, Connie ¿Por qué te saliste? Ya sé que se pegó Pero Ay, Emilio Se Te ve mal la transmisión Ay, el tío Te escribo Espera Espera, chiquillo Móntame, saludo Saludo a Costanza Gallegos Que es mi prima Que es la única Que está viendo esto Le voy a escribir ¿Ahora? Un serrat Tiene una de mis primas Bueno Una nomás la que lo está viendo Es mi prima Solo video Cuál Instinto Papá Hola Hola a todos aquí Chicos Si estoy en un nuevo video Ok Mira, escúchame Me faltan 9 minutos Y terminaba el directo Así que Adiós Adiós